¡Suscríbete al canal! Que se encuentren con las fuerzas especiales mexicanas en el país, junto con todo el personal que necesiten. No podemos empezar una guerra en México, General. Claro que no. Le encargaré a Philip Raves y a su compañía Shadow de mercenarios que nos ayuden. Sus reglas para entrar en acción nos pueden ayudar a reducir los obstáculos burocráticos y llevar a cabo esto. Entendido, señor. Encontremos a Hassan. ¡Alejandro! ¡Argento McTavish! ¡Dime, Sue! Teniente, ¿Dashwell dice que te apodan Ghost? Creo que en realidad prefiere que le digan... Suficiente. Bienvenidos a la ciudad de las almas. Nunca había estado en México. Esto no es México. Es las almas. Los contratistas de Shepard vienen de refuerzo. Traen herramientas. Necesitarán espacio. Mi base es su base. Bien. ¿Dónde está Hassan? En una casa de cártel cerca de aquí. Suban. ¡Ya, muévanse! ¡Está bien, está bien! ¡Están actualizados! Mi segundo al mando es subteniente Rodolfo Parra. La tengo miedo a los fantasmas. ¿Y a ti te dan miedo? No. Mejor así. Camioneta blanca, cuatro armados. Oye, tranquilo. Calma. Aquí es normal. Las armas en la calle son jurisdicción de la policía. ¿Dónde está la policía? Bueno, las almas tienen problemas graves. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. Desaparecen. ¿Qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados, a los soldados nos reclutan los narcos. ¿Por qué a ustedes no? Crecimos aquí. Nos apodan los vaqueros. Nos aman. Y amamos a este lugar. Y moriremos defendiéndolo. Niños, armas y globos. ¿Qué no? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo. ¿Hasta a los niños? Sobre todo a los niños. ¿Qué pasó ahí? Narcomandas. Son del cártel. Mensajes del sin nombre. Advertencias, reclamos de territorio. La muerte está en todos lados. ¿Quién es el sin nombre? Sí, el sin nombre, el temible, es el líder del cártel de las almas. ¿Dónde lo encontramos? No puedes. Nadie sabe quién es, pero está en todas partes. Y eso lo hace un reto. Pero a los vaqueros nos gustan los retos. Con esa máscara encajarás bien aquí, Gold. Oye, cálmate. Punto de control. Es el ejército. Ve a la derecha y evítalos. ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre. Como les dije, está en todos lados. El cártel oculta a Hassan en el pueblo cruzando el río. Esperemos que siga ahí. Líderes de equipo, reúnanse conmigo. Recibido. Armas listas, vaqueros. Muévanse. ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos atrás del pueblo. Todos los Victor estén listos. Tres, dos, uno. ¡Entra, entra! Despejado, avancen. ¿Civiles? Nada. El cártel se apoderó. Ahora es su escondite. Buen lugar para tener a Hassan. Vamos. ¡Contacto! ¡Todos los Victor, avancen! Recibido. ¡Dos avanza! Neutralizados. ¡Avancemos! ¡Preparado! ¡Despejado! Aseguremos esta casa. Luego vamos por Hassan. El cártel lo moverá rápido. Por la puerta. ¡Muere, hijo de...! ¡Tuerta, al lado derecho! Sin rastro de Hassan. Aún. ¡Despejado! ¿Qué le ocurre a las familias de aquí? Las almas atrae la violencia. Así que escapan. La puerta, prepárate para moverte. Espera. Víctor 2, soy 1-1. Despliegue en humo. Salimos al exterior. ¡Copiado! ¡Humo fuera! ¿Dónde está tu familia, Alejandro? Lo mantengo en secreto. Para protegerlos. Tenemos cobertura. Vámonos. Conmigo, Saul. Aquí es donde ocultaba la Hassan. Esperen resistencia. Todos los equipos con tensión. Listos para irrumpir. ¡Adelante, adelante! ¡Despejado! Hassan no está. Primer piso. Sí, vamos. Subamos y encontremos a Hassan. Si Hassan está aquí, estará en este cuarto. ¡Necesito más! ¡Asegura la habitación! ¡Te cubriré! Acorra la boca. No está Hassan. Entra ahí. Polos los Víctor. Edificio objetivo asegurado. Hassan no está. Entendido. Deben haberlo trasladado. ¿Cuándo? Recientemente. Fuerza Kutz. Es su bandera. Estuvo aquí. La información de Alejandro era buena. Comandante, viene el ejército. ¡Mierda! ¿Qué es? Ejército. Tenemos refuerzos. Negativo. 0-3, retrocedan ahora. Recibido. ¿Qué hacemos? Debemos a mis hombres. Cuando se retiren, retoceremos. ¿Quieres que ataquemos al maldito ejército mexicano? No, Camero. El cártel le paga a estas lobas. Ayudan al cártel a proteger a la salida. No disparen. Atacaremos hasta que mi gente esté a salvo. Varios vehículos. Transporte para tropas. Armadura ligera. ¡Alto al fuego! Que se acerquen. carbán y frenos. ¡Abran fuego! ¡Hará el blindaje! ¡A su casto! ¡No retiten tanto! ¡Aquí están en el fuego! ¡No ajustes a la mano! ¡Suscríbete! ¡Pues hay que movernos! ¡Esperjada por aquí! ¡El ejército está justo detrás! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Por la colina! ¡Nos perderemos en las montañas! ¡Separémonos! ¡La vieja ruta! ¡No sigue el ejército! ¡Cóntase! ¡Cóntase! ¡Vamos pidiendo y contraataca! ¡Rodriguez! ¿En dónde te dieron, carnal? Yo en el chaleco. Estoy bien. ¡Atacando! ¡Sánchez cayó! ¡Fue el último! Por ahora, sigamos. ¡Muévanse! ¿Conoces estos senderos? A la perfección. Pero también el ejército. No podemos parar un ejército. Hay que evacuar. ¡Rodriguez! ¡Solicite extracción! Sí, comandante. ¡Enemigo! ¡Salto aquí! ¡A cubierto! ¡Sí, coronel! ¡No, no! ¡Ocúltense tras la roja! ¡Apacaremos con fuego de supresión! ¡Luego avanzamos! ¡Agrimíguenlos! ¡Origuez! ¡Presupere la comunicación! ¡Nul! ¡Víctor 1! ¡Solicite extracción inmediata en el fuerte del río de las Almas! ¡Escuchan! ¡Nul! ¡¿Me escuchan?! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Solicite extracción! Despejado Por ahora, pero ya vendrán más ¿Sabemos algo de Rodolfo? No, no tenemos comunicación Tenemos que seguir Por aquí La montaña bloquea la señal ¿Tu soldado pudo contactarlos? Espero que sí ¿Cuál es el plan? Hay un puente del río Debe hacer la extracción ¿Y si no hay extracción? Que Dios nos amare ¡Contacto RPG! ¡En el risco! ¡Felicido detecado! ¡Destruido! ¡Munición escasa! ¡Tengo munición! ¿Algún herido? ¡Negativo! ¡Todo bien! ¡Bien! ¡Conmigo! Tendremos que saltar aquí ¿Lo conseguiremos? Es eso, morir hermano Esos pinches cabrones no están lejos ¿Hacia dónde, Alejandro? ¡Sob! ¡Adelante! ¡Rodríguez! ¡Sigue ocupándote de la radio! ¡Los demás véanse francotiradores! ¡Use esa saliente! ¡Habrá un sendero hacia la montaña! ¿Alguna novedad? Créanme, deben hablar por ahí Sube esa saliente sobre ti, hermano Rodríguez, ¿ya tenemos señal? ¡Negativo! Tenemos que llegar al río Por aquí podemos pasar ¡Escucha! ¿Oyes eso? Viene un helicóptero Sí, prepárense para disparar Los tomaremos por sorpresa ¿Para dónde está el puente? Allá adelante Pasando el helicóptero Van a intentar eliminarnos Tendremos que atravesarlos ¡Abran fuego! ¡Cantada lanzada! ¡Refuerzos enemigos! ¡Refuerzos enemigos! ¡Refuerzos enemigos! ¡Refuerzos enemigos! ¡Refuerzos enemigos! ¡Viva este maldito! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Dorme! ¿Cuál es tu estado? ¡Despejado! ¡Por la colina! ¡El puente está cerca! Pueden desplegar tiradores aquí. Procedan con cautela. ¡A subir la colina, sargento! ¡Vámonos! ¡Ahí está el puente! No veo la extracción. El mensaje nunca les llegó. ¡Me lleva la chingada! Llamaremos por radio al llegar ahí. Por aquí. Salta ya, sargento. Camina con cuidado aquí. Estos barrancos son peligrosos. ¿Conoces el camino? Solíamos escaparnos de la escuela y jugar aquí. ¿Hasta que llegaron los cárteles? Exacto. Los narcos lo cambiaron todo. Adelante, sargento. Prato, tirador. ¡Muérdense! ¡Muérdense! ¡Tirador abastido! ¡Qué buen tiro, carajo! El ejército nos rastrea. Ganaremos un poco de terreno. ¡Vamos, sargento! ¡Vamos, sargento! El ejército nos rastrea. Ganaremos un poco de terreno. ¡Vamos, sargento! Amigos, nos trajiste a un callejón sin salida. ¡Aquí saltaremos! ¡No pierdan su arma! ¡Muérdense! 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 ¿Están bien, hermanos? Afirmativo. ¿Soap? Respirando. ¡Vamos por el río hacia el puente! ¡Usen las rocas para cubrirte! ¡A todas las estaciones! ¡Aquí Víctor 01! ¡Me copian! ¡Muérdense! 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 ¡Ahí vienen! ¡Fuego a discreción! ¡Contacto, adelante! ¡Usa las rocas, sin tintura! ¡Tienen refuerzos del ejército! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya vamos a Hassan con fuego desde el cielo? Atrapemos a este desgraciado. Afirmativo. Avanzamos hacia el objetivo. Shadow 1, fuera.